El PSOE ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional donde pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP, la cual busca frenar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC en el Congreso, al considerar que de hacerlo se provocaría una perturbación en un interés constitucionalmente protegido como la potestad legislativa. En el escrito piden al TC que permita personarse en el procedimiento abierto por el recurso de amparo presentado el miércoles por el PP contra las enmiendas a la proposición de ley para derogar la sedición, que plantean cambiar la forma en la que se eligen y envían al Constitucional los dos candidatos que el Consejo General del Poder Judicial debe nombrar. Esta noticia llega el mismo día en el que el presidente del Tribunal Constitucional ha convocado un Pleno extraordinario para decidir si se admite a trámite el recurso del PP, donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el CGPJ a fin de superar la parálisis actual.